Presenta el Espacio Forrajero Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad. Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos. Somos Alfalfas WL. Somos Alfalfa Pasión. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richie Head. Somos KWS. Especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS. La re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a este nuevo Espacio Forrajero. En este caso, el tema que nos ocupa son los silajes de primavera. Vamos a decir alfalfa, vamos a decir vicia, vamos a decir pasturas, consociadas, puras, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el objetivo. El tema es que cuando nosotros vamos a apuntar a altos niveles proteicos, generalmente apuntamos a desarrollos tempranos de las especies. Lo cual tenemos problema con la materia seca y ahí sí tenemos que mirar el pre-horeo. Y lo mismo nos pasa cuando nosotros trabajamos con altos niveles o con demanda de altos niveles de digestibilidad. En ese caso también no podemos trabajar con cultivos demasiado pasados, porque si no, el problema que tenemos es que nos falla la digestibilidad, con lo cual tenemos que salir a cosechar temprano y tenemos niveles de materia seca por debajo del 30%. Ahora ya cuando salimos a buscar volumen, no tenemos ningún problema en hacer algún corte directo, pero tenemos que ver cuáles van a ser las categorías objetivos, porque si en definitiva nos va a limitar el consumo, el desarrollo de la fibra, ahí se nos estaría complicando, pero la materia seca la podríamos pilotear bien, pero bien. El otro punto es tener en cuenta que cuando trabajamos con mezclas, la idea es que toda la mezcla, muchas veces nos han llamado de vicia con centeno, o a lo mejor alguna alfalfa con alguna pastura que está totalmente pasado, si la mezcla nos da más o menos 50%, no hay ningún problema. Podés hacer un corte directo. Ahora, si no, si la apuntamos a calidad con las dos especies, vuelvo a lo mismo. Muchas veces tenemos que hacer un pre-horeo para poder concentrar la materia seca. Ahora, cuando nosotros vamos viendo objetivo, vamos viendo digestibilidad, vamos viendo si es alfalfa, bueno, especie, ojo con la digestibilidad, ojo con la materia seca, las consociadas, el tema de la consociada, tengan en cuenta de tratar, o mejor dicho, cuando nosotros estamos trabajando con pasturas en corte picado directo, ojo, me refiero tanto a la vicia con centeno, me refiero a las pasturas consociadas, lo que ustedes quieran, mismo una alfalfa pura, que ustedes lo quieren hacer en corte picado directo, no solamente por una cuestión de la materia seca. Tengamos en cuenta en cortar e hilerar por una cuestión de capacidad de trabajo y de uniformidad de picado. Porque las variaciones en el lote, muchas veces, si no tenemos alta capacidad o alta velocidad de avance, las diferencias de rendimiento en el lote nos terminan generando diferencias en el tamaño de picado, y como la mayoría de esos silos se hacen silobolsa, también nos empieza a fallar la compactación dentro de la bolsa. Cuando hacemos silobolsa, tengan en cuenta, sea como sea, nunca vaciar la batea de la embolsadora, sino trabajar, digamos, a plena carga en el volumen del forraje para que la compactación sea lo más pareja posible. Entonces, miremos objetivo, miremos capacidad de trabajo, miremos necesidad de materia seca, o miremos necesidad de concentrar volumen de forraje para favorecer el picado. Ese debería ser el ABC para poder decidir cómo voy a hacer mi silaje de pastura. Cualquier cosa para repasar esto y todo lo que venimos viendo, siempre en el perfil de Instagram de Espacio Forrajero, o en nuestro canal de YouTube de Campo Directo. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. En 2024, celebramos los 15 años del draper argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pier Santi, buenas cosechas.